En Pilates hay multitud de ejercicios que podemos realizar, siempre adaptándonos a las condiciones y al nivel de cada paciente. Vamos a mostrar tres ejercicios y cómo podemos modificarlo para adaptarnos a ese paciente o a ese alumno. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer, ¿vale? El primer ejercicio, siempre manteniendo buena postura, la columna lumbar bien pegada a la colchoneta, piernas dobladas, siempre paralelas, nunca piernas abiertas, pies apoyados en la colchoneta, hombros atrás y corregiendo los dedicarios metiendo el mentón. Vamos a llevar los brazos atrás y lo que vamos a hacer es llevar los brazos a una rodilla y a otra rodilla. Cojo aire y suelto. Cojo aire. Y suelto. Siempre el ombligo hacia adentro, siempre el ombligo hacia adentro y cuando subo la cabeza tengo que mantenerla enrollada. Nunca subir la cabeza arriba porque esto tensiona mucho la musculatura. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Cojo aire aire y suelto. ¿Cómo modificar este ejercicio? Para un paciente que tenga un nivel un poquito más alto, colocamos las piernas en posición tardera y repetimos metiéndolos en el ombligo, cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Seguimos modificando un poquito el ejercicio para pacientes de nivel más avanzado y colocamos las piernas en la diagonal, separamos a la anchura de las caderas, llevamos brazos atrás, meto ombligo y cojo aire y suelto, cojo aire atrás, suelto, cojo aire atrás y suelto. Este sería, por ejemplo, el mismo ejercicio modificado para pacientes de distinto nivel. Vamos a hacer otro ejercicio, lo hacemos desde la posición de sed estación, sentados, el paciente con un nivel bajo, partiríamos con las piernas en el cuaderno, manos detrás de las rodillas, relajando hombros y lo que vamos a hacer es llevar la puntera de los pies al techo, cojo aire y suelto, cojo aire y suelto, cojo aire y suelto, cojo aire y suelto. Si el paciente es un poquito más avanzado, realizamos el mismo ejercicio pero lo dificultamos, lo ponemos en mayor dificultad separando las manos de las rodillas, cojo aire y suelto, cojo aire y suelto, cojo aire y suelto y cojo aire y suelto. ¿De acuerdo? Este sería el mismo ejercicio también en los tres niveles. Podemos realizar un último ejemplo de ejercicio que podemos realizar con el lado. Este ejercicio se llama 100, es un ejercicio muy típico de pilates y se realiza en el nivel más bajo, colocamos el aro entre las rodillas y los pies apoyados, subo la cabeza, la mantengo enrollada y arriba los brazos. Vamos a coger aire y al soltar aprovechamos y apretamos el aro. Cojo aire, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 3, 4, 5, cojo, 2, 3, 4, 5, suelto, 2, 4, 5. Para poner un poquito más de dificultad en el ejercicio colocamos el aro los tobillos y ponemos piernas en la posición de armero y repetimos el ejercicio. Helemos la cabeza, separo el brazo de la colchoneta, cojo aire, suelto, suelto. Y para ponerle un poco más de dificultad ponemos piernas en la diagonal y repetimos el ejercicio. Cojo aire y con esto tendríamos igualmente los tres niveles de este ejercicio. cojo aire, tómalo lejo en la dirección y repetimos el aro. z do oyster